Oh, 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 en los vasos Un chilo pillo por la calle, dice Un chilo pillo por la disco, dice Un chilo pillo por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, 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 mamá Dicen que está revuelta Tú quieres que te déjame la cintura con muñeca Tú quieres que te bailes, tú quieres que te déjame ¡Poca, poca! Pocá, poca, chupola, pucá Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 t Gracias.